Tiene que llevarlo así, mire, como una mesera La bandeja en una mano Así, así, así Pues sí, si cae, porque está haciendo mal el trabajo Así, cabal Ya veo por qué dice que no está hecho para ese trabajo Aquí va lo bueno Pero no, 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 no Si, si puede, espera una foto Si tiene planta de mesera, fíjese Yo creo que si algún día necesita trabajo, vaya a buscar Buena mesera, como usted me muero de hambre Sí, para tardar Directo al bolito Qué barbaridad, pónganlo en la mesa si quiere Que tiene que servirle primero a la chica Fue la buena mesera ¿Cree usted? O muero de hambre A usted, en vez de que le den propina, yo creo que le cobra Miren, se los apagó una vez la prima Ya ahorita lo vamos a recibir Creo que le iba a recibir Que ya Creo que Pero quiere que regrese o la excusa para que me vaya Bueno, no para No, para que la encienda No, usted solo puede ir rapidito, sí Para eso Que la traiga encendida o que la traiga el encendador aquí Porque no en el camino le va a apagar Bueno Yo creo que ya es donde me van Qué rica le miren la comidita a usted Mire, mire ¿Quién cree que la hizo, pues? Claro, claro Y el mero chef El chef por el culito Culito, perdón Mire usted Le voy a dar vueltasita para que vea El detalle que le mandó a hacer Mire, un corazoncito ahí Por si no había dado cuenta Eso forma un corazon, mire Y todos esos detalles Lo está haciendo para que usted Le diga que sí Y sepa lo mucho que la fio La amo Culito ¿Querer y amar es lo mismo? Pues El criterio de ella dice que no Es lo mismo Que no es lo mismo Entonces Amar Es que la ama de corazon Y decirle te quiero Se le puede decir a cualquier persona Te quiero O sea, querer 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 es algo simple Te quiero Te quiero Te quiero Puede querer Por ejemplo A un amigo O a una amiga Yo le puedo decir Te quiero Pero es Querer Pero si ya le dice Pero yo así como a ella Le digo te amo Que es otra cosa Pero por ejemplo Vaya Usted le puede decir Te quiero A la pareja Y no es mucho O sea Como un simple Te quiero O Decir te amo Es porque está perdidamente Y locamente enamorado De esa persona Es diferente Algo le tiene en la mano Que barbaridad Que anda Yo creo que no has comido La verdad es que sí Entonces le doy permiso Puedo ir a comer En todo lo que yo comí Gracias Asustar También Y veas como Se lo agradezco Bueno Espero les haya gustado Lo único que coma Es como algo rapidito Porque después Puede necesitar Que me retire los platos Está bien ¿Cómo está el mesero? ¿No? ¿De hambre? Yo no la contrataría Nunca para mesera Bueno Entonces No es lo mismo Querer No es lo mismo Amar Es muy diferente Entonces la pregunta Acá sería Joana ¿Usted quiere O ama al Julito? Amo Vuelado Vamos por buen lado Ay que bonito Me va a salir el corazón Ahí está Adentro Es decir Te amo Te amo Profundo Entonces vendría Haciendo un te quiero Ajá Por eso No ha llegado todavía Al te amo O sea Estaba en el Ah pues no Hay que tener calma No hay que fingirse Lo quiere Y casi casi Llega al límite Del te amo Pero tampoco Pero tampoco Hay esperanza Ya vamos por la T Vamos por la T De esperanza ¿Y usted bolito? Yo sí Yo sin ninguna Sin ningún error La amo La pones nerviosa ¿Verdad que la pones nerviosa? Pero mejor al fin Que me dé la respuesta De un solo Para que así Me salga El corazón De sol Y volando Yo sí Porque siempre Las cosas Hay que esperarlas Por último Hay que qué Hay que esperarlas Por último Ah ok Las mejores Entonces Primero Lo que está haciendo Julito Es demostrarle Que sí Va en serio Y que está arrepentido También Y Lo demás Depende ya De usted También Pero La verdad Que el corazón No se puede obligar Aunque exista Algo todavía Ahí en su corazón Por el culito Lo tiene Cerrado con llave Pero yo Haya buena Cerradura Ya a veces No lo voy a abrir El corazón El corazón Obvio Dígale usted Sí Obviamente Eso tiene que ser Sí Entonces Los voy a dejar Para que disfruten De su cena Porque el almuerzo Con virtual cena Dijen que son más de las 5 Ya No sé si será cierto Me han dado mentira Yo todavía estoy Con el conómetro Van 50 minutos De la pasta Tal vez Dos o tres con 50 Porque fue como tres horas Que hicimos la pasta Ves 51 Pero se regresa Quizás De cada Cuando llega a una hora Se regresa a cero otra vez Todavía Menos mal Que fue el chef Usted Bueno Entonces Disfruten De su comida Me contó El Julito Johanna Que Una de sus comidas Favoritas Es el camarón Así que Le acertó En su gusto Bueno Si gusta Pruébelo Y me dice Cómo Cómo está Porque Necesitamos A ver Y se me dice Que tiene Pero tiene Tontalo Esta cosita Pruebelo usted Julito Usted no lo probó O si Si lo probó Hoy pruebe Un camarón Delicioso Este chef Está bueno Que vaya Para Faisca A trabajar Allá Que va a decir El chef Ya me puedo Casar O no Que le pareció La comida Está rica Está bueno Entonces Julito Ya lleva Tres cosas buenas Mire Bueno Mucho lleva El detalle De la cena Tenerla aquí En este lugar Tan confortable Las velitas Las flores El peluche El vino La comida La música De fondo Y la traer Y la traer Recoger También O sea Lleva mucho Mucho ganado Mucho terreno avanzado Y esto Después no Que ya vuelvo Una manzana Me falta Y esto Continúa Julito Continúa No se queda aquí No, no, no Vaya Digamos que ahorita Vamos por la mitad Del pastel Por la mitad Vaya Falta lo mejor Entonces Buen provecho Yo los dejo Que coman en paz Y tranquilos Y Les deseo Mucha suerte Julito Y recuerde Que no hay peor Lucha Que la que no se Que la que no se Intenta Así que No se dé por vencido Y sigan intentando Que tal vez Vamos Por la guerra Y si no es hoy Tal vez será otro día Pero de que ya la tiene De que ya la tiene Cerquita La tiene cerquita Así que Dele con todo Julito Gracias Suerte, suerte Les voy a cerrar acá Para que estén más privaditos Y nadie esté Pesquisando nada Así que Buen provecho Y Pórtense bien Porque ya saben Que si no Después de aquí Nueve meses Pueden llegar Los lamentos ¡Cabar! ¡Buenos, groupiebus! ¡Buenos! ¡Cuidado! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Buenos, muchachos! Ahorita Está la parejita Ahí Disfrutando De la comida No se vaya a acercar Nadie Por favor Porque están En un momento Íntimo Candente Bastante Candente Veo que estaba Pero el hambre Porque ya Ya le dieron vuelta Todo Hasta la uva La fresa Ah, no La fresa Aquí está Nomás La más podrida Dejado No, mire usted Qué casualidad Que comieron Toda la fresa Solo dejaron Una podrida No, no ¿Dónde están? Ah, ok Ah, no Ah, cabal No, aquí hay fresa Hay fresa Las ricas Así me gustan A mí Bueno, puede comer esto O el caballo No lo puede comer ¿Verdad? Cierto ¿Cuál? Es el caballo Este es el caballo Bien puesto La puerta que tiene usted Es como sartillo El flujo O sea, no La verdad El flujo 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 ¿Qué? Tengo dañadas Las 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 Ya sé La guitarra La guitarra ¿Calmate la guitarra? No 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 Porque el doctor Me dijo Que por Por mucho De esto Fíjate Ay, no Qué lindo Tiene la Adi Hasta Ya Toda la La vida Hacen aquí No La vida Tiene que sacar Porque la 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 Sí Y No De eso Hasta Que hablo De eso Si no Que él Me metió Una Manguera Así De Pues Este Te pregunto Hola ¿De qué usted? Ah, ok Ahorita Están negras ¿Y qué está comiendo ahorita? Cuba Ya le juntó Las papitas Deyer ¿Qué quiere? Yo venía En el cajero Caminando tranquilamente Entonces ella Amablemente Me llevaba un platito De papita frita Así la llevaba En una mano Nomás Y vengo yo Le digo Ah, gracias Tusk Pero tuve la oportunidad De tusquearle Ajá Tuve la oportunidad De tusquearle Una libra de fresa Pero la perdoné De uva De uva Ajá Y valía ¿Cuánto? Dos cincuenta Perdóné Díselo Que no se me dio cuenta Ajá Por eso La perdoné Porque no me di cuenta No porque Hubiera sido Pues claro Conmigo a veces Palemos la tuque Conmigo a veces Yo comiendo A veces la tuque ¿Y qué le pasa? Se le pierde la comida Bueno Vamos a hacer un juego Vamos a hacer Tenemos un juego pendiente Yo creo que ya Casi lo vamos a hacer Vamos a hacer un juego Juego para jugar De hola Señora Así que Ahorita vamos a regresar Con un juego Mientras esos Tortolitos disfrutan Ahí de lo De lo que De lo que El amor Prepárense todos Porque vamos a hacer un juego Eh Mis Mi 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 recomendación Es que si acaban de comer Mariscos Camarón Y todas las cosas Vayan a lavarse la boca Por lo menos Vuela ¿Cuántos meses? ¿De rico? A ver ¿Cuántos meses? Cevicha A ver Víctor ¿Cuántos meses lleva ya la Jessica? Para, para Yo ayer que estoy embarazada De verdad Y como tal vez Yo lo quiero Como que te ha Iguanito chiquito Bueno Bueno Entonces preparados Porque vamos a hacer Un juego muy bonito Así que regresamos Adiós